Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces hola de nuevo. El día de hoy vamos a hacer un postre que mucha gente le tiene miedo, pero en realidad no es nada difícil de hacer si sigues todos los pasos correctamente. Vamos a hacer una pavlova con frutas y es un postre que es muy impresionante cuando lo ves. Si tienes una cena con amigos y lo pones en la mesa, en verdad que se ve precioso y la gente se queda asombrado con el postre. Como siempre, si quieres ver la receta completa, lo único que tienes que hacer es darle click al link de la descripción de este video o al like que está encima mío y eso te va a llevar al blog donde puedes ver muchas más recetas. También recuerda que si te gusta este video, le puedes dar like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Y ahora voy a hacer esta pavlova, así que si quieres saber cómo se hace, entonces sigue mirando este video. Entonces, la parte principal de una pavlova es el merengue y mucha gente le tiene miedo al merengue y es entendible. La regla general que quieres seguir es que siempre el azúcar debe ser el doble de peso que las claras. Entonces, en la receta van a ver que sale 4 claras y la cantidad de azúcar es el doble de las claras. Entonces, de esa manera, sabes que el merengue te va a quedar súper suavecito. Otra cosa que tienes que tener en consideración es que cuando separes las yemas de las claras, tienes que asegurarte de que no le caiga yema a la clara porque esa grasa que tiene la yema va a prevenir que la clara se levante. Lo mismo pasa con el bowl. Ya sea que vayas a usar una batidora que esté parada o una que tengas que tú agarrar con tu mano, tienes que asegurarte de que el bowl esté totalmente limpio. Yo siempre lo lavo una vez más antes de hacer un merengue porque puede ser que haya quedado alguna partícula de grasa dentro de la última vez que hiciste brownies o algún frosting o algo por el estilo o incluso crema batida. Así que me aseguro de siempre lavarlo antes. Entonces, para la pablo vamos a usar mi tipo de merengue favorito que es el merengue suizo. Lo tengo acá yo en un baño maría que no toque la parte de abajo del bowl y vamos a esperar a que se disuelva todo el azúcar con la clara que tengo acá adentro. Y una vez que puedas meter tu dedo, esté caliente y no sientas ningún granulo de azúcar, entonces ya sabes que puedes pasar a batirlo. Tienes que batir cada cierto tiempo para que no se vaya a pegar a la parte de abajo del bowl y tratar de no alejarte mucho del bowl, pero no tienes que estar todo el rato moviendo. Este método me gusta particularmente porque en Latinoamérica es muy difícil conseguir el azúcar de repostería que es un poco más finita, entonces de esta manera nos aseguramos que los gránulos de azúcar efectivamente se van a disolver en nuestro merengue y luego no nos van a quedar pequeños puntitos dorados de los pedacitos de azúcar que se quedan ahí y que se caramelizan. Así que acá adentro tenemos las claras y el azúcar y lo vamos a cocinar a fuego medio en el baño maría hasta que ya nos sintamos el azúcar como les mencioné antes. Una vez que esto ya haya sucedido, lo pasas a la batidora, puede ser de mano o parada como la mía y vamos a batirlo hasta que regrese a temperatura ambiente. ¡Gracias! 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 Ahora que nuestro merengue ya está listo y a temperatura ambiente, vamos a pasar a darle la forma. Entonces yo dibujé aquí atrás del papel mantequilla el tamaño del círculo que yo quiero que tenga la pavlova. Entonces, por ejemplo, si es que tienes un tortero en el que quieres ponerlo, no quieres que sea más grande que eso. Así que eso nos va a ayudar a que no nos pasemos de ese tamaño. Para que nuestra pavlova parezca como un marshmallow por dentro, que es la textura que nos gusta encontrar en una pavlova, le vamos a poner un poco de maicena y también jugo de limón y eso va a hacer que tenga esa textura por dentro cuando lo saquemos del horno. Usa un poquito de merengue en las puntas de tu papel mantequilla para que no se mueva mientras le estás dando forma a la pavlova. Vamos a poner todo acá al centro y vamos a usar una cuchara para asegurarnos de que haya un hueco al centro donde puedas luego llenarlo de crema. Lo puedes dejar así que se vea un poco rústico o puedes hacerlo como yo, que voy a aplanar los lados usando una pequeña espátula y luego darle un poco de textura usando la punta de la espátula. Bueno, ahora la pavlova va a ir a un horno precalentado a 100 grados centígrados y la razón por la cual es tan bajito el horno es porque queremos que se mantenga blanco porque es una de las cosas más lindas de la pavlova que sea blanca. La vamos a llevar al horno por alrededor de una hora y cuando la revises quieres poder tocarla y que se sienta durita y no esponjosa. Cuando ya esté lista la vas a dejar enfriar adentro del horno porque si la sacas ahí es cuando pasa que se empieza a craquear un poco por el exterior. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer esto para un almuerzo, la haces la noche anterior, pasa la hora, apagas el horno, la dejas ahí adentro, hasta el día siguiente cuando la tengas que usar. Y si, por ejemplo, tienes una cena, lo que haces es la haces en la mañanita y la dejas en el horno también hasta que la uses en la noche. Si tú le pones la crema batida caliente encima, lo que va a pasar es que la crema se va a derretir y se va a ver horrible. Entonces, esta es la pabloa que yo hice anoche para tener lista para la grabación. Como ven, está súper blanquita, también es súper fácil de manejar. Yo ahora voy a cortar algunas fresitas. Vamos a batir también un poco de crema con azúcar flor o azúcar impalpable. Y esto lo quieres hacer siempre justo antes de servir para que la crema esté suavecita y mantenga su forma porque si la metes a la refri una vez hecha, lo que pasa es que el merengue empieza a sudar y también la crema se pone como dura. Voy a cortar algunas de las fresas y otras las voy a dejar enteras para ponerlas encima y que se vea lindo. Y también tengo algunas hojitas de menta que le podemos poner para que se vea bonito. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima!